Ríos, mares, montañas y ciudades, valientes corazones, eso es el Perú. Inmenso sol naciente levantando a mi gente mágica. La actual gestión que encabeza el alcalde del Distrito de San Jerónimo, ingeniero Henry Palomino Rincón, viene desarrollando importantes trabajos en favor del desarrollo del distrito. Es así que a través de trabajos articulados con autoridades e instituciones públicas, se han logrado conseguir el desarrollo y financiamiento de muchas obras que hoy se tienen en San Jerónimo. Cada uno de ellos enlazados en cuatro ejes principales, educación, agricultura, salud y comercio, con una inversión de más de 48 millones de nuevos soles. Es importante mencionar que todo ello no solo se enmarca en la construcción de fierro y cemento, también se basa en la articulación y sensibilización entre el pueblo y sus autoridades. Aquí les mostramos algunas de las obras de desarrollo. Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú, un pueblo de manos aprendiendo de las manos, por un futuro nuevo, por un nuevo país. Hoy cantamos juntos a la unión, hoy no solo a la unión, hoy no hay diferencia, solo una nación, una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú, un pueblo de manos aprendiendo de las manos, por un futuro nuevo, por un nuevo país. Una sola fuerza es el Perú, una sola fuerza somos yo y tú, una sola fuerza es mi país, un nuevo mañana para construir. Vamos a curar los males y a reconstruir ciudades. Vamos que juntos podemos, esa lucha venceremos. Vamos a curar los males y a reconstruir ciudades.